Guadalupe y la Evangelización En la región de América, antes de su descubrimiento, existían muchos grupos humanos con diferentes características que les impedían ser un solo pueblo o nación. Algunas características que los diferenciaban eran la lengua, ya que en el territorio que hoy ocupa México y Centroamérica, habían más de 83 lenguas diferentes, lo cual impedía la comunicación y unificación entre ellos. También el número de habitantes y la diversidad de poblaciones que los españoles encontraron es difícil de conocer. Sin embargo, de acuerdo a investigaciones arqueológicas, se estima que habían entre 15 y 25 millones de habitantes agrupados en una gran diversidad de pueblos con diferentes costumbres, religión y cultura. Los diferentes grupos tenían diferentes dioses y en general eran politeístas. A algunos de los dioses les ofrecían sacrificios humanos, como lo describen los principales historiadores de la época. En parte por estas diferencias y por su forma particular de ser, se encontraban en guerras continuas unos contra otros y sometimiento y dominio de unos a otros. La llegada de los españoles es una cultura más que se suma a las múltiples existentes que viene a dificultar la unidad en la región. Una de las motivaciones de los conquistadores era transmitir la fe cristiana a más almas. Así lo expresan en diferentes documentos Carlos V, Hernán Cortés y Felipe II, entre otros. Sin embargo, los problemas con que se encuentran los primeros evangelizadores son, en primer lugar, la gran desproporción numérica, ya que en 1523 llegan los primeros tres misioneros franciscanos que principalmente acompañaban a los conquistadores. Y es Fray Pedro de Gante quien realiza la primera gran labor de educación y evangelización con los nativos. Poco después, en 1524 llegan los primeros doce franciscanos y un año después llegan también doce dominicos, de los cuales cinco mueren en el primer año y cuatro tienen que regresar a España por motivos de salud. Por otra parte, la diversidad de lenguas y lo difícil y desconocidas que eran para los misioneros ponían un obstáculo más a la evangelización. También la resistencia propia de los indígenas, que se negaban a abandonar sus antiguas prácticas religiosas y a sus ídolos, producían muchas falsas conversiones y muy poco avance en la evangelización. A pesar de los grandes esfuerzos y de la gran calidad humana y cristiana de los evangelizadores, que desde sus primeros contactos con los nativos les muestran los principios de la doctrina en un inicio por medio de señas, que poco lograban en el entendimiento, conocimiento y conversión de los indígenas. En medio de esa resistencia pasiva a la evangelización se aparece Nuestra Señora de Guadalupe al Indio Juan Diego, provocando una aceptación generalizada al mensaje cristiano y una conversión masiva de los indígenas, a quienes les decía mucho la persona y la vestimenta de la Señora del Cielo. Posteriormente, los mismos españoles la aceptan, aunque al principio se resistían por no querer contaminar el anuncio cristiano con los elementos indígenas, lo cual consideraban un sincretismo indebido, puesto que hasta ese momento se habían esforzado en desterrar todo vestigio de las religiones anteriores. La presencia de Nuestra Señora de Guadalupe permite una real conversión en gran número de los naturales, permitiendo la unificación de los diferentes pobladores y el nacimiento de una gran nación que es México. Nuestra Señora de Guadalupe